Llega el momento de la cultura, el momento de aprender con nuestro curso de oregonés para foranos. Hoy trataremos la obviedad gramatical. ¿Qué significa la obviedad gramatical? Veámoslo con un lindo ejemplo de un lugareño cuando recibe a una persona que es de fuera del pueblo y llega al lugar donde está el lugareño. Hola. Anda, ¿ya has llegado? Analizamos la frase, ya has llegado. ¿Acaso no era obvio que la persona había llegado a destino? ¿No quedaba suficientemente claro? Bueno, pues la obviedad gramatical tiene otra característica y es que se puede encadenar con varias preguntas. Observen. Hola. Anda, ¿ya has llegado? Ahí va, te has caído. ¿Te has dado cuenta de la repetición de la estructura? ¿Acaso no quedaba muy claro que ya se había caído? Bien, pues la obviedad gramatical se puede repetir inclusive hasta el infinito. Hola. Anda, ¿ya has llegado? Ahí va, te has caído. ¿Te has hecho mal? ¿Te has añorando? ¿Te has abierto la cabeza? Oye, ¿quieres que llame a un médico? No, que ya voy al médico yo solo, es igual. Uy, oye, ¿cuánto has crecido, no? Ya han visto, y así se podrían estar encadenando preguntas hasta el infinito. Aunque a mí la que más me gusta particularmente es la pregunta de ¿cuánto has crecido? Porque es una pregunta que te pueden hacer en Oregón aunque tengas 40 años y te hayan visto esa misma mañana. Bien, pues hasta aquí el saber, hasta aquí el curso de Oregonés para Foranos. La próxima semana más.